Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Sangara, el Tano de Emblema Deportivo. Aprovecho esta oportunidad que me brinda a Olavarría Noticias para saludar a todos los olavarrienses que siguen nuestros portales, tanto Olavarría Noticias como Emblema Deportivo. Un enorme abrazo a todos aquellos que nos visitan diariamente, a la comunidad en general, a los deportistas, a los dirigentes, a los sponsors, nuestro reconocimiento. Un muy buen 2024 para todos, con salud, con felicidad, con tranquilidad por cierto, que de una vez por todas esta vorágine de los precios se frene. Está haciendo muy mal a la clase media y a los hogares de menores recursos. Un saludo grande. Abrazo para todos. Feliz 2024. Que la pasen bien.